Ahora es mi turno. Yo escuché tus clásicos, estos son los míos. Earth, Wind & Fire es mi favorito. Escucha y disfruta. ¿Qué tal? Es diferente, ¿no? Eso suena muy diferente. Así es. Estoy en mi zona. Dres. Dres. No te haré caso. Aquí voy. No te haré caso. Aquí voy. Alba, que le haces, Alba. Mira, mira. ¡Gracias!